El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Crimea está efectuando ya los preparativos para anexarse a Rusia, incluida la adopción de las normas legales y la moneda rusa, dijo hoy el primer ministro de esa aún República Autónoma Ucraniana, Sergei Akisinov. La península va a estar lista para comenzar la aplicación de leyes rusas dentro de un par de meses, o sea, ya. Y el Ministerio de Finanzas, Crimea, trabaja en la ruta para el cambio de la Irvinia Ucraniana al rublo ruso, agregó en declaraciones a la agencia rusa Riyanobosti, que en otras palabras lo que significa es que se convertirá ya en dos meses un territorio ruso y, por supuesto, pues les corre incluso hasta prisa. No sé si ustedes estaban de acuerdo conmigo, pero parece ser que ya les corre prisa. Bien, desde Crimea, que está en la zona del Bósforo, me voy hasta Washington, en donde pues hay una crisis de salud por abuso de heroína. ¿En qué consiste esto? Déjenme le cuento. El procurador de justicia, Eric Haldá, ha prometido hoy un agresivo combate contra lo que calificó como una urgente crisis de salud pública por el creciente número de muertes en Estados Unidos por sobredosis de heroína. Tal cual. Dentro de esa campaña, Eric Haldá ha reiterado la petición de la administración del presidente Barack Obama para que más organismos de aplicación de la ley entrenen y equipen personal con una medicina para atajar la sobredosis de la llamada naloxona. Haldá dijo que 17 estados y el distrito colombiano han cambiado ya sus leyes para que aumente el acceso a la naloxona, que es un agente que bloquea y modifica los efectos de una sobredosis y ayuda a recuperar la respiración en una cuestión bastante compleja, pero también emergiendo o por lo menos reconociendo un problema bastante complejo. Así que ya le estaré yo dando detalles al respecto. Dejame voy hasta Austin. Edward Snowden insta a desarrollar el espionaje. ¿A poco está en Austin? No. Fue en videoconferencia. El ex analista de la CIA Edward Snowden hizo hoy un llamado a la comunidad tecnológica a desarrollar herramientas y estándares que ayuden a la protección contra el espionaje de las agencias de inteligencia. Y es que hoy Snowden intervino en directo vía teleconferencia desde Moscú en el megafestival tecnológico de música y cine South by Southwest que se desarrolla en la ciudad tejana de Austin. Y bueno, pues ahí la cosa pues era el mensaje más esperado del evento como usted, claro, podría concretar. En fin, sí, sí, se trata formalmente de un prófugo de la justicia. En fin, vámonos hacia otras latitudes. Allá en Cuba fallece la guerrillera Mel Fernández. Le cuento. Mel Fernández es conocida como la heroína de la Revolución Cubana. Y es una de las dos mujeres que acompañaron a Fidel Castro en el ataque al cuartel Moncada. Bueno, pues ella murió en la noche del domingo en esta capital, en Navarra. Tenía 92 años. Hernández falleció como consecuencia de complicaciones asociadas a la diabetes. Informó el lunes el diario oficial Granma. Melba era abogada. De hecho, participó activamente en la lucha contra la tiranía batistiana, siendo una de las primeras en integrar las filas del movimiento revolucionario dirigido por Fidel Castro. Parte de lo que sucedió y hoy descansa en paz allá en La Habana. Me voy hasta Colombia. Santos afianza la gobernabilidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio un paso importante en el camino hacia la dirección al mantener la mayoría de los 268 escaños en el Congreso, lo que le garantiza la gobernabilidad para impulsar en el legislativo acuerdos de paz que eventualmente logre con la guerrilla de las FARC. Usted sabe, Santos es un político de centroderecha, 62 años y es hoy por hoy, en estos momentos que usted me escucha o nos hace el favor de ver, es favorito para ganar la reelección en las presidenciales de mayo, aunque con un inusitado nivel de voto en blanco y de indecisos que lo podría obligar a medirse en una segunda vuelta, posiblemente, con Óscar Iván Zuluaga, el candidato de Uribe, que por cierto, el expresidente Álvaro Uribe está ganando terreno, no se habla mucho de él, pero apúntele ahí en su bitácora internacional, no le pierda de vista. Y mientras yo le digo esto, en México se confirma abaten a Nazario Moreno, alias El Chayo. ¿Quién es este señor? Este señor es el máximo dirigente de los caballeros templarios, ni más ni menos, con una particularidad, pues que no andaba muerto, andaba de parranda. Ya lo habían matado en el 2010, según lo anunció el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, lo habían dado por abatido. Sin embargo, resulta ser que lo detectaron, lo cazaron y lo abatieron. Hoy está muerto y confirmadísima la muerte. A ver si no resucita después, pero hasta este momento está confirmadísimo su cuerpo. Esto aquí en México. Y mucho más a través de bluereport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado en Blue y aprieta conmigo. Blue Report. El mundo desde México.